Ahora quiero invitar al doctor José Carlos San Martín para que se ocupe de los aspectos psicológicos. Voy a dar el tiempo para no pasarme. Primero muchas gracias por su presencia y agradecer al doctor Custodio su exposición muy didáctica, muy clara. Vamos a hablar sobre los trastornos neurocognitivos especificando los síntomas psicológicos. Todos sabemos que envejecer no es fácil, no es fácil aceptar que algunas cosas van a ir fallando en la vida y llegar a ser un adulto mayor y paciente es una cosa compleja. Generalmente los adultos mayores están sometidos a polifarmacia, tienen medicación inapropiada, tienen mayor riesgo de hospitalización, tienen mayor riesgo de fracturas, etcétera, etcétera. Las comorbilidades en los adultos mayores son múltiples, tienen menor calidad de vida, mayor discapacidad, incremento del uso de servicios de salud, en general. Ahora si nosotros vemos a un paciente que tiene demencia, más o menos tenemos que pasar por varias etapas. Una es el prediagnóstico, donde está la conciencia pública de la enfermedad. Luego el diagnóstico, que es el shock que la persona tiene para recibir el diagnóstico. El apoyo del postdiagnóstico, que esto es al paciente, a la familia, cómo tienen que planar el futuro, qué cosas van a hacer. Luego la coordinación y manejo de la atención. Hay que reevaluar constantemente las necesidades del paciente a medida que se va deteriorando, cómo van a ir cambiando. Los servicios comunitarios, entonces una persona con un trastorno cognitivo va a necesitar más cuidado, mayor atención por consulta externa. Y luego la etapa que vamos a ver nosotros, el cuidado continuo, que son los síntomas psicológicos y los síntomas conductuales, que cuando aparecen van a ser más exigentes para los cuidadores, para la familia, para la sociedad. Y al final están los cuidados paliativos, que es el cuidado que se hace en la última etapa de la enfermedad. Es la atención continua, al final de la vida. Vamos a definir algunos términos. Estamos hablando de los síntomas conductuales y psicológicos en la demencia. Algunos lo conocen como los síntomas neuropsiquiátricos. ¿Y esto sirve para qué? Para describir el grupo, este grupo heterogéneo de síntomas. ¿Qué van a ser alteraciones en varios campos? Alteraciones en la percepción, en el contenido del pensamiento, en el humor, en la conducta. Y que van a ocurrir con mucha frecuencia en los pacientes con demencia. Esa es la otra parte. Y generalmente son estos los trastornos que llevan a la atención por psiquiatría específicamente, en algunos casos. ¿Cuál es la implicancia de los trastornos de conducta y psicológicos? Van a haber siempre consecuencias serias. Una, cuando aparecen, el deterioro cognitivo va a incrementarse y va a ser más rápido. Van a avanzar más rápidamente de estadio. Si es que alguien está en un estadio leve, va a avanzar rápidamente a moderado o moderado a severo. Los trastornos de conducta o psicológicos van a incrementar la sobrecarga del cuidador. El cuidador se va a agotar, el cuidador se va a deprimir. Y en lugar de tener un paciente, vamos a terminar teniendo dos o más, según. Las complicaciones secundarias van a ser mayores cuando hay trastornos de conducta. Entonces hay mayor riesgo de caídas, mayor riesgo de fracturas. Y estos van a incrementar los riesgos de la atención a emergencia. Los pacientes que tienen trastorno de conducta y psicológicos también van a estar más expuestos a ser institucionalizados. Y van a ser más dependientes. Y finalmente, los costos se van a incrementar. Si es que alguien tiene algún trastorno de conducta, va a necesitar necesariamente de alguien que lo vaya a cuidar. Si es que la familia tiene recursos, contrata gente, son por lo menos tres técnicos para ir cambiando. Si no tienen recursos, alguien de la familia tiene que dejar de trabajar para cuidar al paciente y va a terminar deprimiéndose también. Se va a necesitar más medicación, más atención médica. Entonces los recursos se van a ir incrementando. En general, las alteraciones de conducta van a tener diferentes etiologías que pueden dar los mismos síntomas. Las causas de estrés son muchas veces múltiples y simultáneas las que ocurren para que haya un trastorno de conducta. Si es que hay una alteración de conducta que es severa y peligrosa, va a requerir una atención urgente. Y diferentes intervenciones van a ser efectivas, que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál es la etiopatogenia de los trastornos de conducta y psicológica? En general, son varios los factores que van a interactuar. Están los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales. Unos van a influir en los otros. Cada uno va a ir influyendo en todos. Entonces vamos a ver estos factores, que los podemos ver desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del ambiente. Y todos van a llevar a las alteraciones psicológicas y de conducta. Entonces los del paciente tenemos las necesidades no satisfechas, que es un factor que no vamos a poder modificar. Por ejemplo, pacientes que tienen frío y no pueden decir que tienen frío. O pacientes que están con hambre y no pueden decir o están estreñidos, y no pueden hablar para decir que están estreñidos. Si es que presentan algún tipo de dolor y no pueden manifestar en dónde está, y se van a agitar o van a ponerse a gritar, o se van a poner agresivos, que es un factor también modificable. Problemas médicos agudos, que es otro factor modificable. Infecciones urinarias en mujeres son frecuentes, una neumonía, una subida de depresión, que van a causar que el paciente se encuentre intranquilo, ansioso, o agitado, o agresivo. Es algo que también es modificable. Las comorbilidades, que son parcialmente modificables. Entonces, depresión, por ejemplo, que se puede modificar parcialmente. El tipo de demencia, que es algo que no vamos a poder modificar, pero hay algunas demencias que son más complicadas que otras, los trastornos de conducta psicológicos. Si hablamos de las demencias frontotemporales, por ejemplo, son un gran dolor de cabeza, son de difícil manejo, son muy complejas, no responden bien a las medicinas, y es algo que no podemos modificar. Entonces, eso también influye. El estadio de la demencia, los síntomas van a ir variando según el estadio en el que estamos. Cuando hay varios periodos de riesgo, al inicio van a ser los síntomas afectivos, que vamos a ver. A medida que va pasando la enfermedad, van a ir apareciendo otros trastornos, que son específicamente los de conducta. Y ya cuando la enfermedad está muy avanzada, va a aparecer más lo de la apatía, que ya no va a ser un problema grande para los cuidadores, pero sí para el paciente. Los cambios cerebrales son inmodificables, el deterioro va a ir ocurriendo, como ha dicho el doctor. Custodio, los cambios en neurotransmisores son parcialmente modificables. La parte genética no la podemos variar. Entonces, la personalidad sí es otro factor importante. La personalidad es algo que no podemos modificar. Y sí está visto. Las personas que tienen algún trastorno de personalidad, que ya lo traían con anticipación, trastornos de personalidad, son más complicados de tratar cuando hacen una demencia. Es una tragedia. A veces gente que ha sido fundida de joven va a ser más fundida y más complicada cuando llegan a viejos. Es como si una maldición doble, si se repitieran. En cambio, los que han sido tranquilos, en general llegan a viejos, si es que se demencian con Alzheimer, tranquilos. No son tan complicados. Por eso, para escoger la pareja, hay que evaluar las cosas bien antes. Eso es proyectarse al futuro. La historia de vida también es importante. Y eso es un factor que ya es inmodificable. ¿Cómo fueron ellos? Las personas que han sido consumidores de drogas, por ejemplo, los que son dependientes al alcohol, van a ser más complicados en su historia de vida y van a tener más trastornos de conducta cuando hacen una demencia. Esos son los factores del paciente y los factores del ambiente también. O sea, ¿cuál es el conocimiento del problema? Eso es algo modificable. Esa es la parte de educación donde estamos involucrados todos. Porque hay cosas que a veces hacemos y van a complicar la conducta del paciente. Y hay cosas simples que uno hace mal por desconocimiento. Un periodo, una parte crítica en los pacientes con demencia es, por ejemplo, el baño. El baño es un periodo crítico porque los pacientes usualmente se agitan. Y esa es por desconocimiento. Porque, ¿qué pasa cuando a alguien le van, le empiezan, lo llevan al baño y no le dicen nada y le empiezan a quitar la ropa y no le dicen nada y cualquier persona se desespera, dicen, ¿qué me van a hacer? Entonces, si se le explica al cuidador qué cuidados tiene que tener, explicarle al paciente qué es lo que van a hacer cada vez, condicionarlo para que tenga la rutina, hablarle, ponerle la música que le gusta, todas esas cosas pueden contribuir. El estrés del cuidador, a veces se descuida eso y es muy importante. El cuidador que está con sobrecarga, el cuidador que está estresado, va a terminar maltratando al paciente. Según los problemas de conducta, también es más fácil que se estrese el cuidador, pero eso es algo que sí se puede modificar. La sobreestimulación y la poca estimulación también son un problema. Entonces, a veces, en nuestro entusiasmo de tener a nuestro paciente más activo, que haga más cosas, se le sobreestimula, ella no duerme y se va a poner más inquieto y se va a empezar a agitar. Y al revés también, al que no se le estimula nada, se va apagando más rápidamente. Eso es algo que sí se puede modificar. La falta de rutinas. Los pacientes con demencia necesitan necesariamente rutinas, que eso les da seguridad. Les da seguridad a las cosas que se están olvidando. Eso es algo que sí se puede modificar. La cantidad de cuidado y la calidad del cuidado son parcialmente modificables. A veces es difícil, pero cuanto a calidad de cuidado, hay personas que es por desconocimiento, pero que son de familias que tienen lo que se llama alta emoción expresada, que sus emociones las cargan mucho y sin querer, son demasiado expresivos. Y a veces abruman a la persona que tiene demencia y la asustan sin querer. A veces tratan de decir algo bueno, pero le están gritando con gesticulaciones muy grandes y terminan causando más problemas. Entonces ahí es el conocimiento del cuidador, que también es algo modificable. La infraestructura con la cual se cuenta. Entonces, cómo está la casa. Si está en casa, si es que hay casas que son un riesgo muy alto para los pacientes con demencia, donde los pisos, la persona no se va a resbalar, las menijas no están adecuadas, la casa no está bien señalizada, no se ponen letreros en los baños, etcétera, etcétera. Los eventos de vida son importantes. Las cosas que marcan, las separaciones tardías, por ejemplo, son un problema. Y cuál es la dinámica familiar, que también es otra cosa que se puede modificar parcialmente, cómo funciona una familia puede favorecer o desfavorecer a una persona. En general, cuando vemos algún problema de conducta o psicológico, lo primero que hay que hacer son las intervenciones psicosociales, las no farmacológicas. Eso es lo primero siempre. Esa es nuestra primera línea. Y los fármacos, los psicofármacos, son las siguientes. Si es que las intervenciones psicológicas no han funcionado o todas las otras medidas no se empiezan a fallar. Eso siempre es importante. ¿Cuáles son las presentaciones de los trastornos de conducta y psicológicos? En general hay varias formas de clasificar. Una puede ser, estas que están acá señaladas, apatía, depresión, ansiedad, las delusiones, las alucinaciones, la desinhibición sexual, las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, la agresión, la agitación, etc. Hay otras formas de clasificar, básicamente por grupos, que están incluidos todas estas cosas, que son los síntomas afectivos, los síntomas psicóticos, los síntomas de hiperactividad y los de apatía. En general, ¿cuáles son los más frecuentes? La apatía, la depresión, la ansiedad y la agitación. Son las más frecuentes de los trastornos de conducta. Ahora, estos trastornos de conducta y los psicológicos van a ir variando en la medida que va evolucionando el cuadro también. Alguno puede empezar con algunos síntomas y en la medida que va empezando el cuadro van apareciendo otros. Según quien haga las estadísticas puede variar, cuáles son más frecuentes, y los tipos de trastornos van a variar en el tiempo. Empecemos con depresión. Depresión es importante. Porque es muy frecuente, es extremadamente frecuente. Y entonces tenemos dos cosas. Una, la depresión como prodromos de la demencia, que muchos consideran depresiones de inicio tardío como síntomas prodrómicos de una demencia. Y eso es más o menos lógico. Si yo uso mi cerebro para ganarme la vida, y soy médico y empiezo a olvidarme de los fármacos que tengo que recetar, si empiezo a olvidarme de mis pacientes, de los síntomas que estoy viendo, entonces eso me va a poner angustiado, deprimido, tengo que llevar más listas, entonces empiezo a deprimir básicamente. Entonces, depresiones de inicio tardío se consideran prodromos de la demencia. Ahora, si yo tengo, en caso de que no he tenido depresión, pero si yo he tenido depresiones de inicio más temprano, cuando era joven, tengo un riesgo mayor de hacer cuadros de depresión mayor estando ya con demencia. O sea, ya cuando la enfermedad está totalmente instalada. Entonces, los antecedentes de depresión son importantes porque va a incrementar el riesgo de depresión. ¿Cuáles son los síntomas? Porque es difícil diferenciar cuál es una persona que tiene síntomas depresivos y cuáles son los síntomas depresivos que pueden estar asociados a un deterioro cognitivo. En general, no hay muchas formas de diferenciar. Algunos dicen que el sueño puede ser un marcador. El insomnio, que se ve también en las otras depresiones, pero el insomnio en el cual empieza a haber una inversión del ciclo sueño-vigilia. Entonces, la persona que empieza a estar despierta durante la noche o duerme a intervalos y está haciendo muchas siestas durante el día. Dorme varias veces durante el día. ¿Qué más? Los tratamientos en general para los cuadros depresivos, sean las depresiones durante la demencia o las de inicio, temprano, síntomas prodrómicos de la demencia. En general, el tratamiento es el mismo. El mismo que para un paciente que ha empezado su depresión más tempranamente. Se usan los antidepresivos. En general, está de más decir que si se va a usar un antidepresivo, hay que evitar los que tienen efecto anticolinérgico porque vamos a emperar los síntomas cognitivos. Entonces, siempre tratar de escoger bien los fármacos, los antidepresivos que vamos a usar. Las alucinaciones. Cuando aparecen las alucinaciones, generalmente sí los ven a los psiquiatras. Las alucinaciones usualmente son cuando la demencia está en un estadio moderado o severo. Cuando aparecen normalmente. Normalmente, hay alucinaciones que no van a requerir tratamiento. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de Charles Bonnet que se asocia a un deterioro visual, ceguera o casi ceguera, y la aparición de alucinaciones visuales. Generalmente, en estos casos, el paciente no está muy ansioso. No le interesan mucho las alucinaciones y las describe. Las describen hasta a veces como algo gracioso para ellos. Entonces, estas en general no necesitan tratamiento. No causan mayor problema. A no ser que si él perturben al paciente. En ese caso, ¿qué funciona mejor? A veces más que antipsicóticos, funcionan los anticonvulsivantes mejor. Para estos casos. Las alucinaciones auditivas, en general, siempre van a requerir tratamiento. Y se usan antipsicóticos. Ahí es una indicación de antipsicóticos. Sobre todo si es que le están causando algún disconforto al paciente. Igual, nuevamente, los antipsicóticos hay de varios tipos. En general, hay que evitar, en primer lugar, los antipsicóticos que tienen mucho efecto anticolinérgico. Y elegir entre los que tienen poco efecto anticolinérgico a los de segunda generación. Los que se llaman atípicos, ¿no? Que serían nuestra primera línea en general. Si las alucinaciones auditivas aparecen tempranamente en alguien que tiene una demencia, en un estadio leve, siempre tenemos que descartar alguna comorbilidad, algo que esté afectando al paciente. Generalmente, es síntoma de que algo está pasando, que está teniendo alguna infección, probablemente, y está empezando a ser algún delirio, por ejemplo. Y se asocian también a alucinaciones visuales. Entonces, de todas maneras, siempre descartar a la parte orgánica. Cuando alguien empieza a presentar alucinaciones. La agitación. La agitación sí es lo más desafiante que hay en alguien que tiene una demencia. De todos los trastornos de conducta y psicológicos, la agitación es lo más complicado de tratar. ¿Cómo se define agitación? Hay varias formas de definir la agitación. Entonces, en general, se puede considerar a los síntomas de hiperactividad motora, aberrante. Entonces, ¿a qué nos referimos esta actividad motora aberrante? Cuando alguien tiene lo que se llama dromomanía. Dromomanía es las personas que están que se mueven constantemente, que no pueden parar y tienen que caminar y caminar y caminar y caminar. No exactamente una caticia, sino que es la persona que le abren la puerta y sale y se puede ir hasta la plaza de armas caminando sin ningún problema. Entonces, es uno de los problemas. O hay otros en los cuales los pacientes están desesperados por salir de casa. O sea, quieren salir de casa como sea. O sea, están buscando la puerta para salir. También es la agresividad verbal, la agresividad física y el rechazo del cuidador cuando está esto. Nuevamente, la agitación. Cuando hay alguien que está agitado, va a haber un estrés emocional de la persona que está con agitación, de la persona que está con la preocupación. Se va a incrementar su discapacidad. Va a pasar un estadio mayor de la demencia y muchas de las agitaciones empeoran en la tarde, tarde-noche. Es un periodo crítico usualmente. Y esto es algo en lo que se parecen a los bebés, ¿no? Los bebitos usualmente, recordamos, muchos chiquitos en la tarde se empiezan a poner llorones. Y a veces hay que sacarlos a pasear, a dar una vuelta y se carman. Por alguna razón, los pacientes con demencia también. O sea, cuando empieza a caer el sol, se empiezan a agitar y se empiezan a alterar. Entonces, nuevamente, ahí, ¿qué hacer? Entonces, siempre, primero, las medidas no farmacológicas son importantes. Ver qué está causando la agitación. A veces son cosas tan simples como que les cambiaron de lugar, que pintaron su habitación de otro color, les cambiaron los muebles. O los pacientes que se quieren salir de la casa, de todas maneras, porque no reconocen su casa y quieren escapar de su casa. Entonces, a veces, simplemente darles una vuelta y regresar a la casa ayuda. O en algunos pacientes con demencia que quieren salir de todas maneras, a veces una medida no farmacológica es pintar la puerta del mismo color, puerta y manubrio del mismo color de la puerta de calle, de la pared. Y a veces no la ven, pues, ¿no? Empiezan a dar vueltas. Agitación. Las delusiones. Las delusiones. En delusión se considera un juicio falso. Ese es el consejo de delusión, que es un juicio falso, que es irrefutable y que permanece en el tiempo. Esas son las delusiones, ¿no? Entonces, las delusiones de los pacientes con demencia generalmente van a ser secundarias a sus problemas de memoria. La mayoría. Entonces, por ejemplo, una frecuente son las de persecución y de pérdida y que alguien les quiera hacer daño. Tienen que ver con estos olvidos porque muchas veces los pacientes empiezan a hacer paquetitos de sus cosas preciadas donde mezclan closas, ¿no? Mezclan dinero, mezclan el pan y su fruta y qué sé yo. Hacen su paquete y lo guardan en un lugar seguro. Pero el problema es que se olvidan donde es el lugar seguro. Y al olvidarse del lugar seguro empiezan a echarle la culpa a alguien. Alguien les está robando, ¿no? Usualmente es el cuidador, si es que no es familiar y o si es que es un familiar también le empiezan a echar la culpa y que están en su contra y que le están haciendo algún tipo de daño, ¿no? Entonces, tiene que ver con el problema de memoria. Otra es la confusión de la vivienda. No reconocen su casa y entonces dicen esta casa no es mi casa. La han cambiado. Probablemente porque recuerdan la casa donde vivieron cuando eran chicos. Porque esos están con los recuerdos del pasado, ¿no? Por ejemplo. Otra frecuente es lo que se llama el síndrome de Capgras, que son estos reconocimientos falsos que tiene la persona. Y entonces es la persona que ve a su esposa y dice, ella habla como mi esposa, camina como mi esposa, pero no es mi mujer. Me la han cambiado. Entonces, probablemente es porque él tiene el recuerdo de su esposa cuando tenía 25 o 30 años y ve a esta señora toda arrugada y dice, ¿quién es? O sea, no la reconoce. Entonces, ese es el síndrome de Capgras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en general, cosa rara, pero muchas veces las delusiones, si no las, si no las fastidiamos mucho, no van a causar demasiado problema. Entonces, a veces pasan sin tanto problema de conducta, no son tan complicados. Y en algunos casos, cuando tocamos el punto y cuando tratamos de hacer, que es algo que no debemos hacer, hacer que alguien que tiene una delusión entre en razón, es cuando complicamos las cosas. Entonces, si hay algo que no se debe hacer nunca es tratar de razonar con alguien que tiene un problema delusional, con o sin demencia, porque es algo que no lo vamos a poder convencer. Tampoco hay que darle la razón, porque si no lo que hacemos es incrementar la delusión y se hace más fuerte. Entonces, yo no le voy a decir a él, sí, sí tiene razón, esta señora no es tu esposa. Entonces, peor. A la otra cosa, los déficits sensoriales van a incrementar las alteraciones psicóticas, las delusiones o las alucinaciones. Y hay una asociación directa. Entonces, si yo tengo un déficit visual, es probable que tenga alucinaciones visuales. Si yo tengo un déficit sensorial auditivo, entonces tengo más posibilidades de tener alucinaciones auditivas también. Hay una relación directa. La apatía. La apatía es la falta de motivación que tiene una persona. Entonces, y es una falta de motivación que se va generalizando, que ya la describió el doctor Custodio. Entonces, hay una disminución en el interés en todas las actividades de la vida diaria, que va avanzando poco a poco, poco a poco. Entonces, el paciente va a dejar de hacer sus actividades dirigidas. Ya deja de jugar del fulbito que le gustaba, deja de salir con sus amigos, deja de hacer varias cosas. Cuando llega a un extremo, son los pacientes que vemos en las casas de reposo o en una casa que están sentados todo el día. O sea, los sientan y se quedan ahí, no se mueven. O se quedan en su cama y no se mueven de la cama. Para los cuidadores, una maravilla. O sea, ahí no hay cuidador que se estrese, generalmente. Entonces, el cuidador sí la pasa tranquilo. Pero ahí la tragedia es para el paciente. En general, cuando hay este tipo, cuando hay apatía, el pronóstico es malo para el paciente. Y el riesgo y el incremento de mortalidad es mayor en estos casos. Cuando hay apatía, raramente el paciente se va a hospitalizar. Porque no fastidia mucho. Las alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño y las del ritmo circadiano son un problema más o menos serio y son relativamente frecuentes. Los pacientes con demencia. Entonces, es frecuente que haya una inversión del ciclo soñó-vigilia. Y entonces, el paciente se pase toda la noche caminando, haciendo sus paquetitos, guardando sus tesoros. No deja dormir a nadie. Y en el día, él duerme a pierna suelta cuando todo el mundo tiene que ir a trabajar. Entonces, esta inversión es un problema. Y esto sí es una de las causas de sobrecarga del cuidador más grande. O sea, junto con la agresividad. Alteraciones del sueño y la agresividad son los problemas más que causan mayor sobrecarga del cuidador. Algunas demencias tienen mayores problemas de sueño. Como la demencia de cuerpos de Lewy. Que inicialmente va a empezar ya con estos problemas de sueño. Entonces, hay que hacer. Entonces, primero siempre las medidas no farmacológicas. Tratar de que el paciente esté despierto durante el día. Lo cual a veces es difícil atrasar la hora del sueño lo más que se pueda. Para que empiece a dormir un poco más tarde. Si eso no funciona, ya se empiezan a dar hipnóticos. En general, no usar benzodiazepinas en un paciente que tiene demencia. Las benzodiazepinas con frecuencia van a dar este efecto paradójico. Al comienzo van a funcionar. Si voy a usar una benzodiazepina, una vida media corta. Y un tiempo muy corto. Al comienzo, como les digo, funciona y somos unos héroes. Pero a la semana ya no están funcionando. Y más bien el paciente va a empezar a tener corredores de conducta o mayor problema de confusión. Hay algunas cosas simples que a algunos pacientes les va muy bien. Como la melatonina, por ejemplo. A algunos les va maravillosamente bien. O usar algún otro fármaco. Tratando que no tenga mucho efecto anticolinérgico si vamos a usar medicamentos. En general, los trastornos de conducta. Si la cosa no es muy apremiante, de todas maneras hay que usar un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Que van a funcionar. No hay ninguno que sea mejor que otro. Estos tres son los que están disponibles en todas partes. Quien hace el estudio va a decir que el suyo es un poco mejor. Pero en general, todos funcionan a largo plazo. O sea, empiezan a funcionar y hacen que la persona, aparte de disminuir el deterioro cognitivo, también mejora la parte conductual. Memantina se usa también cuando la demencia está moderada, severa. Y siempre hay que evaluar cuidadosamente si es que el paciente puede usar un antidemensial. Porque los antidemensiales también tienen mucho efecto colateral. Y a veces son más los problemas que vamos a originar. Si es que es alguien que tiene algún problema cardíaco. Tiene una bradicardia. O tiene úlceras. O tiene asma. Entonces, tenemos que ser bastante cuidadosos en escoger los pacientes que van a poder usar la medicación. En general. Y los pacientes que tienen una demencia frontotemporal, esos son un problema bien serio. Yo creo que es la papa caliente que nadie quiere coger. Y son los pacientes que todo el mundo quiere derivar, honestamente, porque no responden a nada. Ninguno de los antidemensiales funciona. Ninguno de los antidemensiales tiene indicación para la demencia frontotemporal. Hacen respuestas paradójicas a casi todo. Entonces, son un problema. Y el problema es básicamente conducta, ¿no? Entonces, sí, es un problema serio. En general, otra cosa, no usar hormonas o suplementos nutricionales o vitaminas. En general, porque no funcionan. Esa es una de las cosas. A veces se trata de usar. Ginkgoviloba, tampoco ha demostrado que sea una gran cosa, pero sí puede producir. Pero, de todas maneras, siempre hay que preguntar si es que la está tomando, si es que vamos a dar algún antidemensial. Porque la ginkgoviloba aumenta el tipo de protombina, da más gastritis y entonces hay mayor riesgo de causar una hemorragia digestiva. Los tratamientos hormonales tampoco han funcionado. Sí funcionan en los casos muy severos cuando hay una gran desinhibición sexual y nada funciona. Entonces, a veces se puede usar. Acido fólico y vitamina B12, no se encontró que tengan beneficios en la cognición. Los suplementos de B12, pero esto es en las personas que no tienen una deficiencia de B12. Si es que tiene una deficiencia, claro que va a funcionar, pero si no, no tiene mucho sentido darla. Eso sí es importante, ¿no? Educar a la familia, porque a veces cuando alguien medica, entonces se espera que mágicamente las cosas funcionen y eso no va a pasar. Básicamente eso es todo. Yo creo que la parte de preguntas va a ser más sustanciosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor San Martín, por la claridad de la exposición.